Hoy vamos a hablar de estructuras. Estructuras son todos esos elementos estructurales que nos van a servir como para tener casas o tener una estructura ósea que nos permita desplazarnos como organismo. Para ello lo primero que vamos a entender lo que son los esfuerzos. Vamos a diferenciarlos de las fuerzas y luego vamos a ver esos tipos de esfuerzos que puede tener cada uno de los elementos. Si conozco esos elementos y los esfuerzos que resisten puedo empezar a pensar en los elementos estructurales que son los que nos van a soportar. Asimismo como los tipos de estructuras que me puedo encontrar. Una vez que los haya visto puedo ver las tres propiedades de las estructuras que son la estabilidad, la rigidez y la resistencia que tienen que tener cada una de las estructuras para que sean eficaces. Y con ello veremos también los diferentes materiales que puedo encontrar para realizar esas estructuras. Con ello tendré una visión global de toda esta unidad didáctica y espero que sirva como resumen de todo lo que podamos aprender y a partir de aquí crecer. Vamos con ello. Bien, lo primero es que vamos a diferenciar lo que son las fuerzas y los esfuerzos. Las fuerzas son esas acciones externas que en principio lo que hacen es intentar deformar un cuerpo. El esfuerzo son las tensiones internas. Internamente los cuerpos hacen la fuerza contraria para soportar esa fuerza exterior. Con lo cual, si eso lo entendemos, vamos a ver los tipos de esfuerzo. Entre los tipos de esfuerzo que podemos encontrar, lo primero que vamos a ver es el esfuerzo de detracción. Cuando tengo dos fuerzas externas en la misma dirección con la intención de alargar el objeto sobre el que actúan. Compresión es exactamente lo contrario, donde dos fuerzas siguen siendo opuestas pero la idea es comprimir el objeto o el sólido sobre el que actúan. Para el caso de la flexión voy a distinguir entre una flexión de tres apoyos con barras vía apoyadas y una flexión en voladizo donde uno de los extremos está libre. Si seguimos con los esfuerzos, vamos al cortante. Tenemos dos fuerzas opuestas que tienen poca distancia entre sí y la sensación es que van a cortar el objeto, con lo cual lo llamamos cortante o cizalladura. Para el caso de la torsión, las fuerzas en principio son momentos locales en la barra. De esta forma tengo un momento en una dirección y otro momento en la contraria o puede estar un extremo bloqueado y el otro con un momento puntual. Estos son los tipos de esfuerzo que nos podemos encontrar. Vamos a entender un poco los esfuerzos con unos ejemplos. Si por ejemplo tenemos un vehículo grúa, ¿vale? Este vehículo grúa lo que va a tener es un gancho que aquí será donde soporte la fuerza exterior, que puede ser el peso de un vehículo. En este caso, este cable me va a soportar una tracción, puesto que esta polea sujeta y este cable se va a ver estirado, con lo cual aquí tengo tracción. Para la parte, la estructura de esta grúa, esto va a ser compresión, puesto que al descomponer los vectores, aquí me va a dar una compresión en este elemento estructural. De la misma forma, estos cables que lo sujetan van a ser a tracción, puesto que todos ellos van a intentar estabilizar lo que es el gancho. Y este elemento, esta barra, tendrá una flexión en esta parte, por tres puntos, puesto que yo tengo esta estructura que la hace apoyada, en este caso, la tensión del cable sobre esta polea va a ser la que aquí haga una tracción, ¿vale? Y esta tracción me da una flexión en esta barra que tenemos transversal. Para el caso de las grúas, pueden ser esos los esfuerzos. Vamos a ver, por ejemplo, para viviendas. Imaginad que tenemos una vivienda de este tipo, en este caso es un banco de juguete, pero para que veáis un poco los posibles esfuerzos que yo puedo tener. En el caso de esta estructura, tengo una flexión en voladizo, puesto que aquí no está apoyado y este bastidor, este pilar, ¿vale? No tiene nada, con lo cual cuando aten el caballo, etcétera, etcétera, aquí van a tener una flexión. En el caso de este travesaño, que podemos llamar viga, cuando aprieten hacia abajo, cuando alguien se siente aquí, lo que va a hacer es una flexión en tres puntos, puesto que aquí está apoyado. Si vamos al caso de la estructura de la casa, ¿vale? Vamos a tener aquí un pilar y aquí otro pilar que van a hacer la compresión de toda la fuerza que tenga en el tejado, se va a transmitir por estos medios. Y aquí tendrá una viga. Esa viga será la que tenga flexión de todo el peso del tejado, o de la nieve, o de los elementos que tenga encima, y se transmita por compresión a este punto. Para el caso del cierre, el cierre lo que va a tener es un elemento fijo y justo al lado, voy a hacer un poco zoom para que lo veáis, ¿vale? Para el caso del cierre lo que voy a tener es un elemento fijo, que va a ser el marco de la puerta, y el propio cierre, que al cerrar la puerta, en principio aquí va a tener un cortante, puesto que va a tener un elemento quieto, un elemento estable, y otro elemento que en principio a la hora de abrir la puerta es el que va a hacer tope, con lo cual en poco espacio tengo dos fuerzas, y eso es lo que me va a hacer un cortante. Dejamos la puerta cerrada, y si la abrimos, pues bueno, en principio cuando la cerramos e intentamos abrirla, ese es el cortante que va a recibir. Para el caso de ventanas, los cargaderos de ventana, que son la pieza estructural que se pone encima de las ventanas, esa va a flexión, en principio por una carga distribuida, puesto que apoya en los dos bordes de la ventana, y es toda la carga la que tiene. Y si seguimos hablando de estructuras, por ejemplo, este alero que me puedo encontrar, está emboladizo, ¿por qué? Porque está sujeto de esta parte de la estructura, y es la nieve o el viento el que ejerce la carga exterior. Este aprieta hacia abajo, con lo cual tengo este alero emboladizo, y este empotrado, con lo cual, pues esta carga me va a hacer que esta viga soporte una flexión emboladizo. En este caso podemos ver también la sección variable. La carga que lleva más momento, vamos a decir, y más cortante, es la parte más cercana a la estructura, y en este caso este lleva poca carga, con lo cual la sección variable me aligera peso y me optimiza un poco los recursos. Ahora vamos a ver los tipos de estructura. Considerando que una estructura es el elemento capaz de soportar esfuerzos, vamos a clasificarlo lo primero como masivas, unas superficies muy resistentes, pesadas y macizas, como pueden ser las pirámides o la presa que vemos en la figura. Un segundo tipo de entramadas que veremos más adelante. Luego tenemos las estructuras trianguladas, que son resistentes y ligeras, y la idea es crear rigidez a base de triángulo. Tenemos ejemplos en la torre Eiffel, en una grúa torre o en cerchas propias de construcción industrial. Un cuarto tipo son las estructuras colgantes, como pueden ser los puentes, como en este caso donde se soporta el peso de la plataforma por medio de la tensión que tienen los cables. Bien, vamos a ver las estructuras entramadas y vamos a dibujar una estructura que se compone de los siguientes elementos. Tenemos los pilares, que es la parte vertical, luego tenemos en este caso una ménsula donde apoya una viga y encima de la viga tenemos las viguetas y pueden ser cualquiera de estos elementos, tanto metálicos como de hormigón. Y todo ello tiene un forjado encima que en principio es el suelo de la planta superior. Voy a dibujar ahora mismo en rojo la forma de carga que tiene de forma general, donde vemos que el pilar en principio trabaja compresión, la viga trabaja a flexión por tres puntos que son las viguetas. Este pilar tiene también un momento puntual por la ménsula y las viguetas tienen una carga distribuida del forjado. La zapata en principio tiene una compresión y luego un momento puntual en los ejes X e Y. Pasamos a ver las propiedades de las estructuras. Para que una estructura sea efectiva, lo primero que tiene que tener es estabilidad. Normalmente la estabilidad la vamos a lograr con cimentación, con anclajes o bajando el centro de gravedad. Os estoy mostrando aquí una chapa de anclaje metálica que soporta un pilar HEB, cuyas varillas pueden estar soldadas o pueden estar sujetas con tuercas. En este caso el hormigón HA250, un hormigón armado y el agarre a la cimentación pueden ser por garrotas, como muestra la figura, por adherencia o pueden ser directamente soldadas al armado. Este es el anclaje y es un pilar metálico tipo HEB. Aquí vemos también la cimentación en las estructuras entramadas. Si voy a bajar el centro de gravedad en todas las figuras, tanto en las masivas como en las trianguladas, lo que se intenta es que el centro de gravedad esté bajo. Entonces, en este caso del puente, bueno, voy a dibujarlo mejor. La parte superior sería más esbelta que la parte inferior. Si continuamos, la segunda de las propiedades sería la resistencia. Tengo que elegir un material que resista el esfuerzo. Quiere decir, si aplico la fuerza azul sobre esta viga, lo que tengo que garantizar es que en ningún caso puede romper la viga. Como máximo puedo deformarla con esta deformación que se denomina flecha, pero como buen calculista hay que garantizar que nunca colapse la estructura. La siguiente propiedad es la rigidez y normalmente se realiza por triangulación. Si sabemos que un triángulo es una de las formas que no es deformable, puesto que si le aplico una fuerza exterior no se deforma como le puede pasar a un cuadrado, lo que voy a intentar es que en mis estructuras pues tenga cruces que aseguren esa rigidez y las creo mediante arrastramientos que pueden ser cruces de San Andrés entre pilares o pueden ser nervios o refuerzos o cartelas que se ponen en los pilares sobre las chapas para rigidizarlas. Ahora coloco esto un poco mejor para seguir con el siguiente punto. El siguiente punto son los elementos estructurales. Estos elementos estructurales los he comentado anteriormente en las estructuras entramadas. Si consideramos las vigas o las viguetas como elemento estructural, estas pueden ser de madera, pueden ser de metal con esta sección en IPN o pueden ser realizadas a base de un forjado metálico que está dentro de un hormigón, con lo cual estoy consiguiendo un hormigón armado que recoge todo ese forjado con ese cemento, esa arena. Considerar que las estructuras de acero se comportan de forma isotropa, quiere decir, se comportan igual en todas las direcciones y la madera debido a las fibras y a las vetas, no se comporta igual en todas las dimensiones con lo cual es anisotropo. Si considero una viga a flexión o una vigueta a flexión y le aplico una carga, lo que le pasa internamente es que en la parte superior tengo una compresión y en la parte inferior tengo una tracción, quedando la figura de esta forma. Con lo cual puedo entender que hay una línea neutra que no tiene ninguna carga. En este caso del hormigón lo que tengo es una tracción en las varillas inferiores y una compresión en el hormigón superior. Normalmente para incrementar la resistencia de una estructura lo que intento es subir el canto, que es la altura de la viga. Y además de estos elementos estructurales tengo otros como pueden ser cables o tensores que veíamos en las estructuras colgantes o pueden ser los montantes y las diagonales que puedo encontrar en las cerchas donde el cordón superior va a tracción y el cordón inferior va a compresión. Exactamente igual que en las vigas. Otro elemento estructural que se puede mencionar son los arcos. Los arcos normalmente trabajan siempre a compresión y distribuye las cargas por medio de las piedras también llamadas dobelas. En cuanto a los tipos de arco tengo los arcos de medio punto, tengo los arcos de herradura, tengo los arcos apuntados y los arcos lobulados que muestro en la figura. Históricamente se han utilizado todos estos para los diferentes estilos arquitectónicos. Si hablo de cimentación lo primero que voy a hablar es la cimentación que hemos mencionado anteriormente que es el hormigón para un pilar que lo llamo zapata. Si tengo una zapata para varios pilares la llamo zapata continua y si tengo muchos pilares para la misma zapata lo llamo losa. En el caso que el suelo no sea resistente necesito poner pilotes que son unas columnas de hormigón que llegan hasta la roca o la parte más resistente del terreno donde voy a colocar con lo cual puedo realizar estructuras encima de medios arcillosos o encima del agua y esta es la parte de cimentación. A continuación voy a nombrar varios de los materiales así como los usos que se les suelen dar. Los materiales ya los he nombrado anteriormente en los elementos estructurales y en el caso de la madera puedo encontrar pino, haya, roble o caoba entre otros y normalmente la fabricación de estas estructuras son para muebles y también para construcción. Para el acero puedo encontrar aceros tipo A42 que es el equivalente al 275JR que son aceros soldables. Normalmente las estructuras de acero se usan para construcción y para industria. En el caso del hormigón armado vamos a entender un poco su composición. La composición del hormigón normalmente es agua más cemento más áridos y si le añadimos varillas de acero interiores consigo tener hormigón armado. Se utiliza normalmente para construcción tanto industrial como de viviendas pero siempre hay que tener en cuenta que a la hora de diseñar o elegir un material tengo que ver las propiedades, la disponibilidad que hay de ese material, el proceso de fabricación de cada uno de ellos así como el coste total de la realización en taller y el montaje de la estructura. Todas estas ideas son las que hay que tener en cuenta. Bien, pues con todas estas ideas las voy a colorear un poco y espero que os sirvan como resumen visual de todo el tema de las estructuras que acabamos de ver. Creo que de esta forma quedan los conceptos agrupados y es una forma visual para repasar para vuestro examen. Espero que una vez que habéis visto todos estos datos vuestro punto de vista de una estructura cambie. Quiere decir, ahora cuando estemos dentro de una vivienda o estemos dentro del instituto lo que veamos es la estructura resistente o por lo menos entenderla donde tengo una viga que soporta los diferentes forjados que pueda encontrar en las distintas plantas del instituto o de la vivienda y además entender cómo puedo hacer yo para tener estructuras resistentes y a un coste lo más eficiente posible eligiendo el material, sabiendo los diferentes esfuerzos que van a cada uno de los sólidos. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.